En Pasión por los Perros les vamos a mostrar la labor que realiza la Fundación Gosques. Una nota de estas no necesita introducción. Esto no solamente es una pasión por los perros, sino esto es un amor de muchos años. Es una amistad que nos ha unido desde muy jóvenes. Jimena Hoyos, fundadora de Comedoc y de la Fundación Gosques. ¿Cómo estás Jimena? Muy bien, gracias. Fundadora de Comedoc no. Es lo único que te aclaro. Somos socios. El dueño de Comedoc es Juan Manuel Montoya, que es un veterinario que vive ahorita en Armenia. Y él llevó realmente lo de los dispensadores a otro nivel. De acuerdo, entonces se unieron un veterinario con una gran idea y una persona con un gran corazón. Que está preocupada por los perritos de la calle, ¿verdad? Nos toca hacer algo. Definitivamente yo quiero lograr un cambio contundente. Este dispensador que ves acá es el primero que pusimos en Colombia hace cinco años. Y ya hoy tenemos 500 dispensadores en Colombia. Estamos en seis países con 100 dispensadores más. Muchas veces los perros que están en la calle están mejor en la calle que en algunos lugares. Pero necesitan saber que en la zona donde se mueven y en donde está su entorno hay comida para ellos. De ahí nace tu idea, ¿verdad Jimena? Cuando yo me fui mucho tiempo del país y cuando empecé a volver a Colombia me di cuenta de la situación. Y hay millones y millones, creo que trataron de hacer un census en Bogotá. Y hay más de un millón de perros y más de 900 mil gatos abandonados. Sin duda. Obviamente el núcleo del problema está en la falta de esterilizaciones, en la falta del apoyo del gobierno. ¿Qué hago con los que están ahorita? Entonces que no mueran de hambre, ¿me entiendes? Y el dispensador también es un mensaje para concientizar a la gente. Que es ver lo que yo estaba viendo. Mostrar esta cantidad de seres tan espectaculares que están en las calles. Entonces, obvio el ideal no es que estén en las calles. Yo entiendo lo que dices en cuanto que hay ciertos refugios que tratan de hacerlo mejor. Pero ponen 500 perros en un lugar donde no tienen calidad de vida. Hoy vamos a dar un inicio nosotros de una alianza. De una alianza de corazón. Que nos mueve realmente a hacer cambios contundentes. A que ayudemos a los perritos de la calle. Pero yo pienso en algo más allá. Y es a que ayudemos a las familias a tener el perrito adecuado en su casa. No se puede adoptar por adoptar. No se puede recoger por recoger. Y no se puede llevar a la casa para después devolverlo. Como es el caso de este amiguito que tenemos hoy acá. Que te lo devolvieron. Y vamos a aprovechar a botarnos la cuña hoy para buscar un hogar. Sí, por favor. Esta cosa es divina. Fue abandonado. Hace más o menos un mes. Los dueños. Simplemente no sé el cuento completo. No sé cuál es la verdad. Pero sé que está en la calle hace más de un mes. Muchas personas no saben si tienen el tiempo suficiente para dedicarle a estos perros. No saben si tienen... Qué tipo de perro están adoptando. Qué tipo de ejercicio necesita o no necesita. Entonces, en este caso, esta persona no tenía permiso de su jefe. Y es un desastre porque se llevó el perro y después volverlo a dejar en la calle. No nos sirve así la cosa. Definitivamente esto es un trabajo que debemos hacer en conjunto. Es una tarea de todos. Es una responsabilidad de todos. Nosotros tenemos la camiseta bien puesta. Y por eso ambos tenemos pasión por los perros.